Más noticias generadas en los colegios, esta vez en el colegio Don Bosco, una decisión que está encaminando una investigación por parte de derechos humanos. La dirección del colegio decidió suspender a dos alumnas por teñirse el cabello. Parece que el director no entiende qué es discriminación, no conoce la ley, la ley está vigente. Si el director no atiende ahora a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, tenemos que mandar una carta al SEDUCA y al Ministerio de Educación. La presidenta de Derechos Humanos llegó hasta el colegio Don Bosco a denuncia de padres y familias porque supuestamente alumnas habrían sido suspendidas por el simple hecho de haberse teñido el cabello. Es una discriminación que han hecho con estas chicas por haberse teñido el pelo, haberse tomado un deseo, una opción, y no es de que sean otras personas, son las mismas personas. ¿Pero cuál es la explicación del regente de este colegio sobre esta grave denuncia? Yo no tengo ningún derecho de expulsar. ¿Cuáles son las normas del colegio? Hay normas, hay normas en el colegio, está el reglamento. ¿El cabello teñido es una de las faltas quizás para el colegio? Por eso le digo, tengo mis derechos y no puedo yo hablar en estos momentos. No hay discriminación aquí, en ningún momento. Están pasando clases normales, a nadie se la ha expulsado, no sé de dónde sale esa información. Si se comprueba que hubo discriminación en el colegio Don Bosco, habrá sanciones. Así lo anticipó el director departamental de Educación. He mandado una condición allá a los técnicos de seguimiento. Entonces, esperamos tener la información correcta esta tarde, porque hay un técnico de seguimiento a verificar, a sacar una información. Todo el reglamento interno debe estar enmarcado entre las normas establecidas del ámbito educativo. No pueden tener un reglamento fuera de ese ámbito. Nosotros vamos a tomar en esa parte, vamos a ver, vamos a conversar. Precisamente por eso he mandado la comisión para su verificación y tener una información clara. Primero voy a informarme, según tengo entendido que está suspendido. Entonces, en base a eso vamos a tomar en cuenta, vamos a conversar con la directora, vamos a conversar también con los padres. Bueno, mira los recuerdos que han tenido.